Javier Milei sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo. Querido Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Paulino? Fuerte, Mauricio Macri, ¿eh? Fuerte. No se guardó nada y creo que fue la mejor versión en mucho tiempo. Sí, sí, me parece que preparó bastante esta reentré, ¿viste cómo dicen? Este regreso. Cuidó todos y cada uno de los detalles, hasta inclusive la simbología. Sí, 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 totalmente. Se lo vio mejor en la oratoria, más suelto. Sí, te voy a decir en términos futbolísticos, le pegó fuerte al medio, ¿no? Le pegó fuerte al medio. Fuerte al medio porque tiró títulos, muchos títulos, ¿no? Yo le decía a Paula, creo que hay no menos de 15. A mí el título es un desafío a ayudar a quien no está dispuesto a ser ayudado. Lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno. Eso es lo más nítido, digamos, clarito. Relación, a mí me habían dicho... La relación personal entre... Impecable. Es impecable. La reunión humanamente... Muy buena. La reunión de cuatro horas que mantuvieron fue humanamente impecable. A solas, ¿no? Muy buena, a solas, a solas. Fue muy sincera. Por eso fue muy impecable. Exacto. Fue muy sincera de ambas partes. Y me parece que en todo el discurso lo cuidó al presidente, lo cuida. Cuida esa relación personal. Presidente honesto y comprometido, así lo definió, imagínate. Sí, sí. Tiene ideas claras y sabe a dónde va. Exacto. Lo que le faltó es... Nombró personas valiosas. Pero no suficiente. Eso es necesario, pero no suficiente. Exactamente. Porque falta equipo. Claro. Bueno. Método. Es un Macri auténtico. Tiene debilidad para implementar las ideas. Exacto. Exacto. Se nota que la evolución del cambio que quiere llevar adelante, después en la práctica no se nota tanto. Habló de las licitaciones que tienen que hacerse. La hidrovía que debería estar licitada, por ejemplo. Debería ser concesionada. Exactamente. Que debería ser concesionada ya a esta altura. Ahora, digamos, un Macri que me parece que estratégicamente cuida la relación con el presidente. Ahí está Patricia Bullrich, por supuesto, tratando de ganar esa batalla de la confianza. Yo creo que es un intento por reinstalarse en el centro y por opacar a aquellos que eventualmente él mismo dice desprefilaron al PRO en la encamezada interna, porque ninguno de los dos estuvo, ni Horacio Rodríguez Larreta ni Patricia Bullrich. Sí, por eso. Que él retoma el mando y la conducción y la centralidad del partido. ¿El juntos para qué? ¿Viste lo dijo? Fue más juntos que cambio. Cuando nos olvidamos del cambio, fuimos. Fuimos, ¿no? Me parece que quiere dar vuelta a la página, la página del internismo feroz que los llevó a, digamos, a deslucirse, a desdibujarse, a repartirse pequeñas cuotitas de poder. Sí, probablemente está repensando la coalición a la que todavía pertenece el PRO. Y entiendo que no descartó la fusión, que me pareció otro paso muy importante. Blanqueó que mi ley le propuso la fusión, dijo como buen ingeniero vamos de menor a mayor. Esa parte, y dice, bueno, como en el matrimonio, como en la pareja, ¿no? Vayamos de a poquito despacito. Vayamos de a poquito, se lo expliqué de otra manera. Con lo cual no lo descartó. No, claro, dice, pará, primero nos conozcamos. Con lo cual pone en crisis también un sector de esa coalición a la cual hoy el PRO pertenece y tributa aún, que no se siente cómodo ni con los métodos ni con las formas del propio Miley, más allá de que hay un horizonte que medianamente comulga. Digo la coalición cívica, digo el GEN, digo otras expresiones que ya están más pensando en una construcción de otro tipo y tal vez con un instrumento electoral que no los tenga como protagonistas. Sí, mirá que este es un Macri. Creo que los años, la experiencia, ¿no? Son como el vino, vos decís que los mejora. Sí, te templa. Perdón. No, pero te templa, te blinda. Probablemente la no presión estará afuera. No nos olvidemos, obviamente, pero no nos olvidemos, pero digo en lo personal, digo en el ego, en las relaciones personales que siempre están, ¿no? No importa en qué lugar o qué lugar ocupes, el ego, lo que le hicieron el 9 de julio, a eso voy, rememoré eso, ¿no? Ese Macri que fue, que no lo mostraron por la televisión. Lo dejó en un tinte de anécdota, eso querés marcar. Exactamente. En otro momento hubiera sido un leitmotiv para avanzar. Me parece que se concentró en lo importante, dejó de lado las cuestiones menores, incluso cuando dice pesa su entorno, o pesa el entorno, está diciendo eso, ¿no? Está diciendo, esas travesuras no fueron del presidente. Esas picardías, esas chicanitas, esas batallitas que algunos pícaros que rodean al presidente creen que pueden ganar haciéndolo de esta manera, no son las grandes batallas. A mí me parece que si esa relación personal logra un poquito de orquestación política, digamos, en la gestión, hay una, digamos, mi ley sale ganando. O sea, la libertad avanza, sale ganando. Eso no hay duda porque le da ropaje de construcción institucional adicional a la que ostenta hoy y le podría dar también cuadros técnicos y volumen a la gestión que hoy no se ve. Mirá, se lo ha dicho hasta el cansancio, no es que yo quiero poner gente, quintas columnas, gente propia, espías míos, accionistas del PRO en tu gobierno. No, por ejemplo Caputo. Luis Caputo, que perteneció a... hoy es más mileísta que milei. Entonces, Tomás... Y llegó por otra vía, no por Mauricio. Por supuesto, pero Petri o Bullrich, que también llegaron por la propia. Pero digo, hay gente que reportó al PRO que puede ser de utilidad, o al menos, o al menos, en el ranqueo que tiene la libertad avanza, quizá están un poquito con un mayor expertise, con una mayor experiencia. Bueno, el momento en que habló del entorno, ¿no? Esto fue fuerte. Yo creo que es la frase porque va al corazón de la discusión que tiene hoy Mauricio Macri, pero en buena medida el PRO. Y un, yo te diría, colectivo creciente dentro del PRO respecto a cómo pararse frente a milei. Pero yo quiero detenerme en el entorno. ¿A quién se refiere Macri? Porque hablemos de entorno. El entorno puede ser... Dos personas. Vayamos con la frase. Y después hacemos la deducción. Y hacemos la deducción. Dale. Para ser justos no es fácil. Entender cómo gestionar un Estado tomado por la militancia K lleva tiempo. Nos llevó tiempo. Pero con un método de trabajo, gestión en equipo, dirección, se puede lograr. Pero es un desafío. Es un desafío ayudar a quien no está dispuesto a ser ayudado. A pesar, y doy fe, de la enorme apertura y genuina voluntad de sumar que sé que tiene el presidente, lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno. Cuando te digo fuerte al medio, pateó fuerte al medio y salió a barrer en la mitad de la cancha también. ¿Esto es Santiago Caputo? Y Karina Milley. ¿Vos le agregás Karina Milley? Poneme las caras. Santiago Caputo, Karina Milley. Creo que no es solo Santiago Caputo, ¿vos sabés? No es solo. Cuando decís Karina Milley, Lule Menem. Lule Menem. Todo el ropaje peronista que bordea y rodea. Este es el entorno al que se refiere Macri. Y Lule Menem fue el más activo para la ley de bases y el interlocutor con el radicalismo, por ejemplo. Creo que, no sé, Martín Menem. No lo tengo tan claro. Conozco a Guillermo Franco, por ejemplo. Porque hoy la reunión dice con los nueve gobernadores de los diez, de juntos que compartió Franco, dicen que fue con reproches políticos, pedidos de factura. Solo para sumarles con respecto a esa reunión con los gobernadores, hay algunos que dicen que no hay un trato diferencial entre aquellos que apoyan, que están colaborando con la gestión, con aquellos que no. O incluso con aquellos que ponen palos en la rueda. Eso creo que es un tema que sí. Se sienten destratados o no tratados a la altura de la devolución que imaginan. Pero Guillermo Franco, que va a estar esta noche aquí, va a venir Mauricio Macri. Ahora están llevando Nacho Torres, el gobernador Nacho Torres, María Eugenia Vidal. Vamos a tener a Martín Yesa, que estuvo ahí también. Para preguntarles, me va a encantar que decodifiquen a Macri. El entorno, ¿a qué se refiere Macri con el entorno? Bueno, no, qué sé yo, no sabemos. Lo que quiero decir de Guillermo Franco, varias veces Guillermo Franco tuvo un... Bueno, ojo, me parece que el detector de lo amarillo también lo tenía Franco. Yo no sé si por él... Paula, ¿vos vas a decir que sí, Paula? Que lo miraban, miraban sus movimientos, veían cómo se estaba moviendo y claramente... Franco es el que acerca a los ex-esquiaretistas, el que lo trae a Scioli. Sí, sí, sin duda. Pablo, y otra cosa que no pasó esa percibida fueron los dichos de Santiago Caputo que salió a hablar justo antes de que hablara Mauricio Macri. Sabiendo que algunos interpretaban como, bueno, está hablando también al frente interno diciendo que con Mauricio me llevo bien, porque en el mismo gobierno hay algunos que están poniendo ciertos reparos sobre Santiago Caputo. Yo creo que Santiago Caputo sabía que Macri iba a saltarle a la yugular, porque Macri creo que a mi ley le deslizó su incomodidad con Santiago Caputo. Creo que se cruzaron, lo vio en un nivel de soberbia importante, según me cuentan algunos que hablaron con el propio Mauricio Macri. ¿Quién a quién? Macri a Santiago Caputo. Ah, lo vio con un nivel de soberbia. Macri sentó las bases para que la Argentina finalmente ejecute el cambio, dijo Santiago Caputo. Y utilizó la misma palabra que usaba mi ley, la ley bases. O sea, las bases las estableció mi ley, pero Santiago Caputo dice, la verdad es que las bases las puso Macri. A ver, a ver, a ver. Interesante, es un juego... Y, 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 y. Mirá hasta dónde llegó Santiago Caputo. Porque le adjudican a Santiago Caputo el punto y aparte. Usted ya fue. No sé, alguien deslizó que en un momento dijo, no, 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 bueno, ahora el cambio es mi ley. Usted ya fue. Entonces, ese dique, esa barrera, la construcción de lo nuevo, ¿no? Por eso, tenés razón. Como sabía que se venía el mandoble de Macri, no sabían en qué calibre, de qué nivel. Por eso fue una declaración cuidada, fue una declaración... Fue una declaración por escrito, no es el audio. Exactamente. Mejor dicho, hecha... A Manu Jove, creo, un colega. A Manu Jove, exactamente, colega tiene. Que declaraciones, digo, no hay un, no hay un, un registro de voz, al menos no se conoce, no sé. Bueno, por eso digo. Son declaraciones hechas a un periodista. Y eso en la previa, alguien que no habló nunca. Nunca. Que nunca dio una entrevista. Nunca, nunca, nunca. Como Karina Milei. Claro. Que tampoco dio una entrevista. Salvo la campaña. Salvo la campaña, correcto. Desde que es funcionaria clave en el gobierno, nunca. Lule Menem dio una entrevista. Jamás. Bien. Ese entorno, para el poder que ostenta, probablemente necesite de no hacer declaraciones públicas. Cualquier cosa que diga pueda... Generar turbulencias. Turbulencias o empiojar negociaciones o cosas que quieran hacer. Y también siento que Macri está diciendo, hay un entorno que es el que no me deja desembarcar con mis equipos para mejorarte la gestión. Mirá, fue claro, me recuerdan, en diciembre, en diciembre, fue el joven Santiago Caputo, que además abrevó en las entrañas de la construcción publicitaria del PRO, de los equipos de Durán Barba y el resto de los equipos que se fueron disgregando o nacieron a partir de allí. Le dijo claramente, Caputo a Macri. Oiga, con todo respeto, este no es su segundo tiempo. Viste, por el segundo tiempo, el juro de Macri. Este no es su segundo tiempo. Acá el jefe, no sé si fue así, ¿no? Pero acá, el votado, el que logró movilizar fue el señor, Millet. Por lo tanto, me da la sensación que desde ese momento Macri interpretó, pese a que lo quiero ayudar, este muchacho no nos va a permitir. Lo que pasa es que no se supo cuánto poder iba a tener Santiago Caputo. También en esa misma declaración dijo que él no tuvo nada que ver con la reestructuración de la SIDE. Y yo no sé si eso está... Hola, Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Pablo? Yo no sé qué información tenés vos. Lo que se dice es que tiene mucha influencia. Ni siquiera poca. O que tuvo mucha influencia. Ni siquiera poca. En lo que es la reestructuración de la SIDE. Ojo que hoy entró el DNU, solo para sumar un dato, hoy entró el DNU al Senado, 11.30, mesa de entrada, entró, tienen 10 días y si no puede pasar a recinto. Y ojo porque la oposición está muy activa con respecto a la cantidad de fondos reservados para la nueva SIDE de este gobierno. Te voy a decir algo para que quede el registro, me puedo equivocarme. Ese DNU, lo más probable es que el Congreso lo voltee. El radicalismo no va a validar 100.000 millones de pesos de fondos reservados. Y si la cuenta no me falla... Lo va a voltear solo por eso. El peronismo... Cuando hablamos del DNU... No, el DNU de fondos reservados que firmó el presidente asignándole 100.000 millones de pesos de fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia del Estado. Bueno, escuchá esto, porque el Macri me parece que fue construyendo esto con mucha previsibilidad. Quería dejar estampado este discurso. Nos hablamos al presidente, apoyamos al presidente, el PRO se ha comportado impecablemente. Correcto. Queremos el cambio, siempre hemos sido representación del cambio. Ahora, le señala claramente lo de los equipos. ¿Quién está a cargo de armar los equipos? Uno que ya se fue, POSE. Lo rajó el propio presidente. Llegó una nueva oportunidad, Guillermo Franco. Pero todavía falta. ¿Querés que escuchemos, compartamos esa parte? Sí, claro, porque creo que va al corazón de la preocupación de Macri. Exacto. El presidente Millet tiene muy claro lo que hay que hacer. Tiene ideas, les prometo, tiene ideas, tiene convicción y tiene coraje. Pero sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo. Entre quienes convocó para acompañarlo, hay personas muy valiosas. Y eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Armar un equipo es más que sumar gente valiosa. La organización es clave en el ejercicio del poder. No puede haber áreas grises. Los roles deben estar claros, debe haber coordinación. El presidente Millet, créame, tiene absoluta claridad en la dirección y las ideas. Pero hay una debilidad en la capacidad de implementarlas. Esto es, no hay que agregarle nada, ni hay que interpretar demasiado. Está clarito. En Sobse, tres conducciones cambiaron en siete meses. En trenes argentinos, dos. En vialidad nacional, hubo tres. Entonces, en el cambio permanente, vos vas perdiendo tiempo de ejecución. Saltaron por los aires. Quiero decir que Nobleza obliga. Macri aprendió de sus éxitos organizativos, fundamentalmente creo que en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, y también de algunos, recordemos que pasó con los dos subjefes de gabinete, ¿te acordás? Que tuvo también sus ruidos organizativos. De Otestegui y Quintana. En armado de equipos. Pero claramente, comparado con los esquemas de este gobierno, con un grupito muy reducido de toma de decisiones, y como decís vos, funcionarios de segunda, tercera y línea, que saltan por los aires todo el tiempo, es que por eso no hablan. Sí, hay un dato más con este tema de Caputo Santiago, el pequeño Caputo. Y tiene que ver con masa. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Macri, a todo lo que identifica como cercano a masa, lo pone en la mira. Te diría que mucho más allá que en la mira. Pero además lo dijo explícitamente. Bueno, entonces, hay muchos funcionarios, incluso de este gobierno, que en algunas áreas, por ejemplo, la que apuntaba Paulino, que llega con transporte, trenes y demás, ven ahí algunas conversaciones relativamente cercanas entre Caputo y masa. Eso es clave. Eso es clave. Podemos ir con Ritondo, con Cristian Ritorno, que está en el móvil con Pablo Corzo, pero después quiero volver sobre ese punto. Donde, a ver, lo voy a decir de esta manera. ¿Donde hay un tufillo a masa? Donde Macri detecta, arreglo con una parte del peronismo, sea con Scioli, pero fundamentalmente con masa, dice, ahí no. Por lo pronto de ese sector del peronismo, porque no te olvides que pactó con Pichetto y lo llevaban en la fórmula. Está bien, pero por supuesto, pero fue Pichetto. Sí, sí. Los republicanos. Golondrina de un verano que después se fue. Correcto. A ver, Ritondo, Pablo Corzo, con vos estamos. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo te va Pablo? Paulino nuevamente, buenas noches. Estamos con el diputado Cristian Ritondo y escuchábamos una parte, un fragmento de la palabra del flamante presidente del PRO en su primer acto de relanzamiento del partido, hablando sobre faltante de equipo que tendría, según la visión de Mauricio Macri, el gobierno de Javier Milei. Le dejamos la pregunta inicial y ya lo dejo conversar con ustedes. ¿Es el PRO el que le va a otorgar ese equipo para 2025 al presidente, al oficialismo? Yo creo que lo decían recién. Tiene que ver con parte de la experiencia vivida. Uno aprende más de los errores que de los éxitos, como bien decían ustedes. Y me parece que nosotros lo que queremos es que el cambio y la gente quiera un cambio más rápido y es una tendencia, ¿no? Digo, hoy el teléfono nos hace que todo sea urgente y los cambios la gente está acompañando, nosotros acompañamos. Y básicamente lo que dijo el presidente Macri es que queremos que le vaya bien al gobierno, que las medidas económicas las acompañamos, que hemos hecho un esfuerzo desde el momento que tuvimos que fiscalizar a la ley de base, a la ley de reforma fiscal, a darle todo el soporte que ponemos dentro del Congreso, ya que tiene una debilidad parlamentaria por los pocos diputados que tienen y los senadores. Pero acá está el PRO para fortalecer el gobierno y fortalecer el cambio. Pese al entorno. Esa frase fue quisimos ayudar, ayudamos pese al entorno. ¿Me decodifica pese al entorno? Pese a quienes creen o especulan sobre el PRO, si hay que fusionar, no hay que fusionar, la verdad que el PRO va a estar para el cambio. Como lo dijo Macri, nosotros sin extorsionar, nosotros vamos a estar, creemos que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que al gobierno de Javier Milay le vaya bien. Nosotros creemos en muchos de los cambios que presenta el gobierno. Así que vamos a estar para acompañar, para dar la pelea, en mi caso en el Congreso y en todos lados. El entorno que obstruye la conformación de equipos para que el gobierno tenga lo que eventualmente adolece según la mirada de Mauricio Macri. ¿Quién es? Santiago Caputo, Karina Milay. ¿Quién lo encarna? Lule Menem. No, yo no voy a señalar a ninguno de ellos porque digo, no lo sé, pero digo, Posse era una persona al que, por ejemplo, y ustedes lo decían, todo lo que era amarillo le faltaba, digamos, para definir al PRO. ¿A Posse solo? ¿O francos tampoco? ¿Posse ya se fue? Yo creo que sí. No, no, a ver, yo hablo mucho con el resto, yo hablo mucho. Tanto Santiago Caputo, que ayer hizo un muy buen reconocimiento sobre el presidente Macri como el iniciador de esta etapa del cambio, con Karina Milay, que fue la primera que nos recibió como bloque del PRO para agradecernos en casa de gobierno, con Lule Menem, del cual tengo una amistad de muchísimos años. Así que yo creo que la decisión siempre en el gobierno la toma un presidente y esa es la decisión que tiene que tomar. Vamos a apoyar al presidente, al gobierno y lógicamente creemos que faltan cosas del cambio, difícil, que no se hace de un día para el otro y que la experiencia que nosotros podemos aportar, tanto en los dichos, no sé si en los cargos, pero digo, por lo menos en poder decirle y transmitirle toda esta experiencia. La experiencia hasta que uno la vive no la puede transmitir. A ver, Ritondo, la aparición de Santiago Caputo con una declaración que nunca hizo desde que comenzó el gobierno, ¿ustedes lo toman como una señal de buena voluntad para bajar esa tensión previa a la aparición de Macri? Yo creo que ha trascendido la reunión de Mauricio Macri con el presidente, creo que Santiago Caputo en su primera nota, creo que yo no he visto otra nota de Santiago Caputo en los medios. Me parece que hace a la convivencia, que la tenemos diariamente, porque el Congreso me da una convivencia permanente con la libertad avanza, con las cuestiones de gobierno, más allá que nosotros planteamos nuestra agenda, que es pública, que en muchos casos coincide con la del gobierno, como la baja imputabilidad que estamos discutiendo estos días y como varias más, pero básicamente son dos equipos de formas distintas. ¿Se puede esperar alguna incorporación, incorporaciones próximas a partir de esta conversación de Milley con Macri? Porque claramente Macri ha dicho, primero la gestión del cambio, después, después buscáme eso, ¿no? Cuando él contestó a la fusión que le propone Milley, para primero nos conozcamos, ¿cómo se traduce esa metáfora romántica? Yo no creo en la fusión, no creo en que desaparezcan las dos identidades. Acá, los dos tenemos identidad distinta, confluimos en muchas ideas, en muchas cuestiones del cambio, tenemos una visión de la Argentina muy similar, una visión del mundo muy similar, pero nosotros tenemos identidad distinta, hace 20 años creamos el PRO, pero que podemos tener, antes de tener una convergencia electoral, sin duda, antes de casarse hay que tener un mayor conocimiento. Bueno, se entendió claramente. Gracias, Cristian. Muy amable. Gracias, gracias Pablo Corzo. Hay que ver qué pasa con la reforma política, yo creo que la fusión, ya estoy viendo tenés una mesa extraordinaria, ya llegó María Eugenia Vidal, ya la vamos sumando, ya la vamos sumando. Yo creo que la fusión podría quedar pendiente para el encuentro con Vidal. ¿Dónde queda Patricia Bullrich? Por eso, la fusión va a quedar muy supeditada en la reforma política por delante, van a derogar la PASO, va a haber boleta única de papel, ¿cómo va a ser la instrumentación? ¿Se va a poder elegir al vice eventualmente en 2027 después de la elección interna y en consecuencia establecer un mecanismo distinto al que se tiene hoy de selección de candidatos? Buenas preguntas, Macri te diría falta mucho para eso. Sí, sí. Ya sé. Él dijo, me ofertó la fusión, yo le dije vamos de a poco. Te quiero mostrar esa parte, mirá, dale. Dale. El presidente nos ha propuesto una fusión y por la relación de afecto que realmente mutuo y respeto, porque la verdad que tengo esa relación con el presidente, con Javier, le expresé que en el siglo XXI, estamos en el siglo XXI, nadie se casa sin antes conocerse y convivir. En realidad se lo dije de una forma un poquito más directa, pero dejémosla. Se reía María Eugenia Vidal. Voy a edificar esa risa que es la que tiene ahora. Exactamente. Un ratito. ¿Qué tal María Eugenia? Buenas noches. Le pregunto, después se suma aquí a la mesa. ¿Clarito esto? Muy claro, me parece que es muy claro. Bien de ingeniero, ¿no? Primero paso uno, paso dos para llegar al tres. Claro. El PRO no quiere una fusión, quiere conservar su identidad y al mismo tiempo manifiesta un claro y contundente el discurso de Mauricio apoyo al presidente, a sus ideas, a su vocación de cambio, a su coraje con el cambio y en eso estamos alineados y es lo que venimos demostrando, ¿no? Pero no queremos dejar de ser PRO ese camino de experiencia, de haber sido los primeros que intentamos el cambio. No quieren ponerse en el lugar que Patricia Bullrich pide al PRO que se ponga. Yo creo que eso ya fue discutido, fue discutido democráticamente. Y ya está saldado y por tanto Bullrich está más afuera que adentro. Es el PRO respetuoso de las instituciones, se votó en asamblea y más de un 90% del PRO decidió que ese no era el camino, con lo cual ya está saldado. Ya vamos a seguir conversando con María Eugenia, pero está Martín Yesa, quiero compartirlo contigo, Paulino. Sí, claro. Martín, ¿estás con Pablo Corzo? Sí, sí, Pablo, estás con Martín Yesa. Sí, sí, Pablo, Paulino otra vez, nuevamente buenas noches. Y decíamos, ¿no?, que el primer panel lo encabezaron las, bueno, ya nuevas generaciones, no, las flamantes generaciones a cargo del partido. No, nuevas generaciones era cuando... No, no, para. Un poco con ustedes para que conversen. Para, nuevas generaciones. Nueva generación Yesa, Pablo, muy buenas noches. Yesa era en el año cuando lo llevé a Horaclava, era nueva generación, ya tiene su experiencia política. ¿Cómo andas, Martín? Te dije joven, te dije joven. ¿Cómo estás, Martín? Bien, muchas gracias, Pablo. Muy contento, muy contento con este lanzamiento del PRO. Mucha gente que vino de distintos lugares de la Argentina, viste que en esta cosa que muchas veces concentramos la agenda, por supuesto, de lo nacional, concentrada en el área metropolitana de Buenos Aires, de distintos lugares, a escuchar a Mauricio, que hacía mucho tiempo no se lo escuchaba a Mauricio, obviamente, porque consideraba que era un momento prudencial para acompañar al presidente de manera responsable. Y hoy, bueno, para mucha gente para los cuales la palabra de Mauricio y de lo que es el PRO es realmente importante. Te hago de traductor de Google político. ¿Qué significa pese al entorno? Que es parte de la política, lamentablemente, que a veces un líder quiere ir en un camino y hay un grupo de gente que capaz comparte, pero hace otra cosa. Después, si tiene nombre y apellido, bueno, eso lo sabrá mejor el presidente Macri, entiendo que se lo podrán preguntar eventualmente, pero creo que la mayoría entendemos que naturalmente hay un grupo de gente a la cual le molesta el PRO, le incomoda el PRO, por distintos motivos, por el motivo que sea, yo no lo entiendo, no lo comparto, por eso nosotros, fíjate, Pablo, que lo hemos hablado más de una vez. Por un lado, estamos fortaleciendo el PRO, pero fortalecer el PRO no implica no acompañar con toda nuestra convicción y compromiso al presidente Millet en este camino del cambio que no hay que desaprovechar. Digamos, eso es lo que a nosotros, lo que somos el PRO, lo que más nos quita el sueño es que no se desaproveche esta oportunidad que la sociedad argentina le está dando un grupo de gente. Es cierto que usted habló de lanzamiento del PRO a 20 años de haber iniciado el recorrido del PRO y es cierto que Clara Musio dijo hoy el PRO es Mauricio. ¿Sienten que vuelven a las fuentes y sienten que ese liderazgo no puede ser discutido y que por tanto eventualmente puede ser una de las cartas electorales que mejor pueda construir en términos de narrativa el PRO a futuro? El nuevo PRO. Hoy lanzamos un nuevo PRO. Los problemas que tiene la Argentina para los problemas que tiene la Argentina yo creo que una gran parte de la política argentina es obsoleta y es evidente muchos de nosotros yo particularmente le pedí a Mauricio el año pasado fui uno de los que le pidió a Mauricio que fuera candidato a presidente. Mauricio entendió que había que cortar con la cultura de los personalismos en la política argentina y hoy estamos intentando producir y por eso le pedimos que vuelva un ratito a la cancha a Mauricio como presidente del partido a que venga a empujar no solamente a una nueva generación sino un montón de dirigentes que cuando vos ves provincia por provincia municipio por municipio vos ves una buena materia prima de gente que no solamente tiene ideas sino que además sabe cómo hacer las cosas definitivamente lo más importante. Un nuevo PRO te voy a mostrar una entrevista que hizo nuestro compañero Luis Novaresio para ver si dejas en el nuevo PRO a la entrevistada de Novaresio anoche. ¿Te sentís representada por las ideas de Mauricio Macri? Bueno, estoy esperando a ver qué termina planteando porque digamos el otro día lo escuché decir yo soy oposición pero bueno él tiene todo el derecho de querer ponerse en ese lugar no entiendo muy bien por qué ¿no hablas con él? Sí, sí hablo hablo pero digamos no nos ponemos de acuerdo con esto entonces ¿cómo se dirimen los conflictos cuando no te pones de acuerdo? No se dirimen y se dirimen con el voto como los dirimí yo con la reta ¿qué significa esto Martín? ¿cómo es que se dirimen? Recién Ritondo dijo ya se dirimió en la asamblea se dirimió Exactamente ya se dirimió y además yo te agrego no me gusta escuchar a una ministra de seguridad estar hablando toda la semana sobre una interna partidaria me parece que para los problemas que tiene la Argentina es sencillamente no estar a la altura de las circunstancias hablar de votos rosca estructuras partidarias la verdad me parece que sencillamente como dicen usted está diciendo que no está a la altura de las circunstancias de la ministra Patricia Bullrich del cargo yo creo que es una buena ministra no me gusta verla haciendo esto ¿en este nuevo pro tiene lugar Patricia Bullrich? depende de ella por supuesto hoy todas las personas que quisieron venir vinieron pero definitivamente hay una generación de políticos que no solamente Patricia Horacio Rodríguez Larreta tampoco estuvo Horacio Rodríguez Larreta tampoco estuvo no, no estuvo la verdad te soy sincero Pablo a mí me hubiera gustado que vinieran los dos había un montón de gente que milita humildemente que creen genuinamente en el cambio a mí me hubiera gustado ver que todos los políticos en la Argentina para la crisis que atraviesa la Argentina ponen su ego al costado y deciden ser parte de una construcción más grande que ellos mismos pero estoy totalmente convencido de que este rumbo que ahora lidera Mauricio Macri es un rumbo mucho más claro y obviamente el partido mira el pro siempre fue inclasificable a mucha gente siempre le resultó incómodo el pro y yo particularmente lo que creo que el pro nunca tiene que abandonar el camino de las cosas en las que creemos si tenemos que ser un partido incómodo apuntalando el cambio como hizo y Mauricio separando el aprecio separando que comparte la visión y la convicción después las cosas las ideas las convicciones además de tenerlas hay que llevarlas adelante y como último desafío además volverlas sostenibles en el tiempo por eso es importante tener un partido político como el pro en la Argentina además de tener ideas sabemos cómo llevarlas adelante gracias Martín gracias Pablo Corzo hasta la próxima bueno ya seguimos ya viene el gobernador de Chubut tema Chubut tema Buenos Aires después Río Negro yo quiero después la perspectiva nace una nueva provincia dijo Beretín Lec gobernador de Río Negro a propósito del desembarco del GNL tenemos al presidente de la Patagonia ahí me estaban recorriendo el que lidera el grupo de gobernadores patagónicos Ignacio Torres Paulino que a ver metió metió bocado también con Venezuela Macri Macri se anotó ahí un poco dijo yo nosotros contra Maduro desde el primer día en la mesa de Mirta lo tenía un tal Chávez yo le dije que no estaba cumpliendo las garantías constitucionales a ver tenés el corte de Macri sobre Venezuela Maduro como diciendo siempre estuve en el mismo lugar dale es un compromiso que tenemos con nuestros queridos hermanos venezolanos donde siempre estuvimos con el pueblo venezolano contra el régimen de Chávez y el de Maduro todavía me acuerdo hablando de anécdotas Nacho Torres cuando me tocó un almuerzo con Mirta Legrán sentarme con Chávez en la primera campaña cuando perdimos y no nos fuimos como dijo Jorge y ahí ya le impugné diciéndole que él no estaba respetando las instituciones por eso quiero mandarles un abrazo enorme a nuestros queridos venezolanos estamos con ustedes pronto recuperarán su libertad pronto la van a recuperar vamos Venezuela bueno hablando de Venezuela viste lo de Diosdado Cabello locura total ¿no? está prácticamente contó que lo están torturando a Freddy Superlano que hablamos con su esposa en el transcurso de esta misma semana Aurora ¿te acordás? sí sí con Aurora estaba altamente preocupada y que no sabía nada de su paradero pero en serio nunca vi este es el vicepresidente que dijo estaba hablando y contando cosas hasta se volvió bilingüe un nivel de atrocidad de perversidad míralo Diosdado María Corina le entregó la responsabilidad de quemar al país a Leopoldo López por eso es que la violencia está comandada e inducida por voluntad popular y sus colaboradores donde los cabecillas son Freddy Superlano que está detenido y hablando muy bien es bilingüe que está detenido y hablando muy bien es bilingüe un espanto del siglo XXI XXIV estar asistiendo a estas atrocidades después de todo lo que ya conocemos lo tiene el ICO y de Diego así es es un edificio paradigmático de Venezuela es un edificio no sé si por ahí hay alguna foto pensado para hacer un shopping pensado para hacer un shopping que recorre una roca como en forma ahí está esto es como una ESMA en el centro en el corazón de Caracas eso empezó en el 48 y fue sindicado uno de los si querés íconos de una Venezuela que se venía al mundo con una enorme fuerza básicamente anclada en el precio del petróleo en las ganancias del petróleo finalmente termina por quedar en un proyecto y hace unos años lo toma el SEBIN el Servicio Bolivariano de Inteligencia exactamente y ahí según lo que cuentan varios hay muchas crónicas de gente que ha salido de ahí bueno es un lugar de tormentos al menos y de torturas que usa el régimen para este tipo de cosas de lo que estamos hablando y de hecho es uno de los lugares donde creen que están siendo la gran mayoría de los arrestados durante estos días más de mil ya después de la selección le puedo mostrar alguna de las a ver de los relatos de los que estuvieron adentro una de las amenazas que recibió fue que iban a violar a su hija y que le iban a cortar sus orejas todo esto el sistema de este es el sistema de tortura en el helicoide Vega fue amordazado y asfixiado con una bolsa para que asumiera su supuesta participación en el asesinato del diputado o sea los hacen declarar en su contra reconocer delitos que no hicieron a cambio de sobrevivir totalmente pero cuando llego al helicoide me llevan a una habitación un fiscal abusivo me dijo que cuánto me habían pagado que dónde estaba el jefe de la banda paramilitar yo no sabía lo que estaba lo que estaba escuchando bueno estamos hablando de testimonios en primera persona de aquellos que padecieron sin debido proceso sin las garantías más elementales constitucionales en democracia y sin defensa atrocidades para que el régimen tenga hecho y prueba de lo que no tenía ese hecho y prueba que no tiene respecto a la validación de cómo Maduro continúa en el poder por seis años Cristina Kirchner sin decir todavía una palabra y con todos ellos cantándole loa siempre a Cristina Kirchner aparece el sábado en México además que particularidad la ausente México en la cumbre con la cual la OEA no pudo juntar los 18 votos para condenar lo que había pasado en Venezuela abrazo grande Paulino gracias ya seguimos ya se siente el gobernador Nacho Torres